Soy Lenín Peñafiel, presidente del Comité de Promejoras del Barrio de la Estación. Pues como es de dominio público la problemática que acarrea a nuestro sector, como es la delincuencia, prostitución, microtráfico, pero efectivamente nosotros hemos iniciado las gestiones del caso y hemos tenido los acercamientos con las distintas autoridades y hemos tenido ya el eco de las mismas. Es así que la gobernación de Chimborazo, obviamente, con su Ministerio del Tramo, que es el Ministerio del Interior, existe el compromiso de realizar ya la construcción de la Unidad de Policía Comunitaria en nuestro sector aquí, en el sector de la Plaza del Barrio. Y lo propio lo ha hecho también el municipio de Río Bama, que es de donar o entregar un espacio para dicha construcción, pero de manera urgente ya lo ha hecho la empresa de Ferrocarril a través de su gerente, el doctor Cristian Tamayo, quien también ya ha puesto a disposición un espacio de terreno para dicha construcción. Pero mientras se dé la obra física que demanda de tiempo, también se topó el tema emergente de la seguridad. Es así que el señor gerente de Ferrocarriles entregó ya en donación alrededor de 12 vagones que se encuentran disponibles en los talleres de Ferrocarril para la readecuación de una Unidad de Policía Comunitaria móvil. Lo propio lo ha hecho ya el municipio de Río Bama, a través de los señores alcaldes y los señores concejales y jefes departamentales también que se han comprometido, es justamente para entregar los recursos para esta readecuación, que demanden los gastos que incurre esta habilitación de estos vagones como Unidad de Policía Comunitaria y también para hacer los cubículos para los compañeros betuneros que ejercen su trabajo también alrededor de un sector de la Plaza Alfaro. Pues existe ya el compromiso de dichas autoridades. La gobernación también una vez de que ya estén instalados estos vagones se encuentren ya debidamente adecuados, pintados, también hay el compromiso en cambio ellos de gestionar el mobiliario y los demás implementos para que la policía comunitaria pueda funcionar desde la Plaza Alfaro mientras demanda el tiempo que se pueda construir la obra física de la Luna de Policía Comunitaria en nuestro sector.